Guerra Nacha Susana Mirta se subió al ring Desde que Nacha Guevara estrenó Nacha en pijama De lo único que se habla no es precisamente de la obra Sino de esto No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto Porque ella es lo que es gracias a la Argentina Ella no es una estrella internacional Entonces ahí no me gusta Me parece que había un poquitito de envidia Un poquito de envidia De estreno y todos se cuelgan Claro, para tener más Totalmente Hablando de notas La chiqui pasaba por ahí Y le echó un poquitito más de nafta al fuego Adivinen por quién tomó partido Me cansé de que Susana Está bien que se haya cansado ¿Qué le pareció la respuesta de Susana? Me pareció también un poquitito de envidia O te estreno y todos se cuelgan, viste, cuando estrenan quieren notas Sí, no puedo Susana No, Nacha es una artista ¿Usted siempre? Es una amiga de nada Con todo mi corazón Te doy las gracias Por tu sentido del humor Por haber entendido De que se trata la canción A pesar de todo lo que te dije Esa canción que me parece divina No me ha afectado en nada Te admiro, te quiero, te valoro muchísimo Te invité para mi cumpleaños Pero me parece que el teléfono no era el teléfono Yo lo había enfateado ¿Te gustó la canción? No me molesta Te emocionó, dijo Sí, sí, me emocionó muchísimo Casi hasta las lágrimas Me quedé con la boca abierta Así no podía cerrarla Quiero que la cierre Bueno, muy bien Ahí está planteada entonces La, no sé cómo decirlo La batalla La batalla final A ver, Mirta Mirta Esta grieta lo tomó más al pasar Como que mucho no le molestó Sin embargo, Susana Realmente para que Susana Responda Y le responda a Nacha Es porque realmente le tocó algo Algo muy íntimo Que decidió salir a darle el cruce Yo creo que quizás Mirta Con un poco más de cintura mediática O entendiendo un poco más El juego de Nacha Guevara Lo festejó y lo hizo de esta manera También hay que ver Si le pegó más a Susana Que a Mirta Tengo la letra Pero es la letra Eso te iba a pedir, Diego ¿Qué dice la canción finalmente? Esta canción Que ella titula Estoy muy cansada Sí Me cansé de oír tanta pavada Me cansé de comer ensalada Me cansé ya de Mirta y Susana Me cansé del trap y las baladas Yo no lo veo tan ofensivo No, bueno Lo que pasa es que tenés El ingrediente De que se encargó De hablar más de Susana Que de Mirta Perdón En esta canción Dice lo mismo de las dos Pero cuando hizo la nota Destacó que Susana Jiménez Era una persona desagradecida Por haberse ido a vivir a Uruguay Mientras que este país Le había dado todo Y quién era ella Entonces, claro Obviamente Susana reaccionó Mucho más que Mirta Pero Mirta tomó Me parece un poco La postura de saber Que es la gran amiga De Susana Es decir Susana y Mirta Son amigas Creo que con Nacha Hay un respeto Desde lo profesional Pero la amistad fuerte Entre Susana y Mirta Me parece que Marca diferencias Con Nacha Guevara Yo creo que también Hay una grita política acá Cuando hablás de grita Sí, claro O sea, Clotilde Acosta Claro Que es Nacha Guevara Vos la buscabas En la lista De diputados nacionales Fue candidata de Scioli Y estaba Es decir Ella siempre apoyó Cuando fue exiliada Inclusive tuvo una posición Política militante Y ella considera Que Mirta y Susana Son dos viejas gorilas ¡Epa! ¡Claro! Pero lo considera así Sí, sí, lo considera así O sea ¿Qué, Mirta? Bueno, Mirta también Como decir Se la pasa hablando Recibe en su mesa Básicamente Es como si fuera Un comité del PRO O sea Ella es muy crítica de eso Pero a Mirta se la banca ¿No? Mirta se la banca Evidentemente Hay algo más Con Susana Sí No sé si será Este pasado Leado al teatro Fue el amor Popular de Susana Y ella que considera Bueno, que es ¿No? Claro, pero Otro tipo de arte Pero igual Son tres mujeres Que entienden Al dedillo Las reglas del juego En el mundo del espectáculo ¿No? Y tal vez Digo Por ahí Mirta se lo tomó más En solfa Como que entendió Que de esto se trata También ¿No? Yo creo que si Nacha llegaba a hablar O se hubiese metido Con el tema político Y hubiese nombrado a Mirta Yo creo que Mirta Sí reaccionaba O sea Le contestaba Obvio Para mí le contestaba Mirta no se queda callada Cuando pasa ese punto Acá no se metió Con el tema político Con Mirta Legrán Por lo menos Y a todo esto Mirta y Susana Están sin televisión Sí Porque Mirta No tiene nada confirmado Estamos a mitad de año No, no va a estar este año Y no va a estar este año Así que es algo Que también pone un punto De inflexión Porque sabemos que Mirta Y Susana Sin televisión Es algo fuerte Para nuestra tele Pero en Miami Sí va a estar En el Mayor Luis En el Martín Fierro De Miami Invitada Seguramente reciba Algún premio honorífico Pero bueno En el Internacional Sí Pensarás Susana Digo en el de cabotaje No En el Internacional Sí En el Internacional Sí Bueno chicos Chicas Pueden creer Que en este miércoles 21 de junio Se nos terminó el tiempo Y me pasó volando Este programa A ustedes